Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 19 de noviembre al 24 de noviembre del 2017. Como es habitual entonces empezamos con nuestro análisis fundamental, viendo el calendario económico, todas las noticias de alto impacto que nos pueden afectar nuestro análisis para esta semana. Ya hemos filtrado aquí nuestro calendario económico por las noticias de más alto impacto de esta semana, tenemos pocas noticias de alto impacto, sin embargo son bastante importantes algunas de ellas. Esta semana como vemos va a estar un poco movida para lo que es el euro, el dólar y la libra esterlina. Tenemos conferencias de prensa de Mario Draghi, tenemos testimonio ante el Parlamento de Autoridades del Banco de Inglaterra, tenemos discurso de Janet Yellen, presidenta de la Fed. Tenemos el día miércoles 22 de noviembre a eso de la 1 de la tarde, hora Colombia, minutos desde el Comité Federal de Mercado. Tenemos el día jueves también finalizando con noticias de alto impacto, informe también de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, por lo cual esta semana si bien son pocas las noticias de alto impacto que tenemos, no dejan de ser importantes. Van a estar bastante movidas por lo que nos indica esta semana, sobre todo el euro, libra esterlina y dólar americano. Mucha atención a esos pares de divisas. Una vez hecho nuestro análisis fundamental entonces y para tener en cuenta las noticias que nos van a afectar los grandes movimientos del mercado para esta semana, vamos entonces a nuestro análisis fundamental. Como es habitual entonces empezamos repasando las noticias o mejor las oportunidades que teníamos previstas para la semana y nuestro análisis de la semana anterior. Estábamos, teníamos pendientes cuatro posibles operaciones en ese análisis, de las cuales tomamos posición en una, en las otras tres no porque no se cumplió nuestra hipótesis. Como veíamos en la semana pasada, teníamos una posición abierta en el libra frente al dólar australiano, precisamente en esta zona donde está este signo o este chulo señalado acá. Estábamos, estábamos en una compra acá, cuando estábamos grabando el video ustedes veían que tenemos una posición en ese momento en vivo acá en compra en el libra frente al dólar australiano. Se desarrolló muy bien la operación como pueden ver y se desarrolló muy bien nuestra hipótesis. Teníamos también previsto el dólar frente al franco suizo en marco de tiempo de H4 para una posible compra en esta zona. Pensábamos que el mercado acá se podría quedar un poco, velas de indecisión, sacar una vela de confirmación alcista para poder ingresar en compra en el mercado. Sin embargo, no nos dio una vela de confirmación. De hecho, el mercado rompió esa zona de soporte hacia abajo y al no darnos una vela de confirmación en la zona que esperábamos, simplemente pues no ingresamos en esa operación. Por lo cual, nuestra hipótesis no se cumplió, sin embargo, no tomamos posición en este instrumento financiero. Igualmente con el euro dólar estábamos esperando acá en esta zona de resistencia, una vela de confirmación bajista con potencia para ingresar en un corto en el euro dólar. No se dio lo que esperábamos, el mercado rompió con fuerza esa zona de resistencia que ahora se convierte en una nueva zona de soporte. Sin embargo, tampoco decidimos tomar posición en este instrumento financiero porque nuevamente no se dio lo que esperábamos. El euro libra, muy parecido estaba al euro dólar, estábamos también en esta zona de resistencia, estábamos esperando que el precio se cansara un poco de subir, testeara nuevamente esta zona de resistencia y pudiera dar una vela de confirmación bajista para ingresar acá en un corto. Sin embargo, rompió con fuerza el mercado al alza y no tomamos entonces operación en este instrumento financiero. Por lo cual, de las cuatro operaciones que teníamos previstas para la semana anterior, pues en nuestro análisis que compartimos acá en nuestro canal de YouTube, pudimos tomar posición en una de ellas que se dio muy bien nuestras formaciones y salió bastante positiva. Vamos entonces con el análisis que tiene que ver para esta semana, del 19 de noviembre al 24 de noviembre del 2017. Tenemos bastantes operaciones, tenemos siete posibles oportunidades acá en monitor. Arrancamos con el dólar franco, marco de tiempo de H4, llegando a una nueva zona de soporte. Estaría muy bien que el mercado en esta zona pudiera generar un poco de cansancio, velas de indecisión y una vela potente de confirmación alcista para poder nosotros ingresar en compra en el dólar franco, marco de tiempo de H4. El euro neocelandés, también muy atentos, rompió una zona fuerte de resistencia, está llegando y retesteando esa zona que ahora se convierte en una zona de soporte. Podríamos esperar nuevamente cansancio, vela de confirmación alcista y poder ingresar en un largo en el euro neocelandés. Libra Yen, estamos en una zona bastante interesante desde marco de tiempos mayores. Estamos acá en un marco de tiempo de H4 también, esperando que el mercado ya está testeando esa zona de soporte. Esperaríamos un poco de cansancio y una vela potente de confirmación alcista. Y podríamos estar ingresando también en un largo en el Libra Yen, marco de tiempo de H4, muy pendientes para esta buena operación que se puede desarrollar muy bien esta semana. Libra UD, estamos testeando una zona, bueno, todavía no la ha testeado. Me gustaría un poco más que subiera un poco más este Libra UD, testear a esta zona que tengo acá planteada con un rectángulo de color gris. No sé si la puedan alcanzar a ver en el video. Me gustaría que llegara hasta allá y ahí en esa zona un poco de velas de cansancio, indecisión, una vela potente bajista para un buen retroceso y una buena caída de este instrumento financiero de llegar a esa zona. Libra Neocelandés es llegando, o esperaríamos mejor que bajar un poco más, llegar a esta zona de soporte que es alrededor de los 1.9328, más o menos por ahí. Y que llegara, de llegar a esa zona a una vela de confirmación alcista y podríamos continuar con esta tendencia alcista que tiene el instrumento financiero y que todavía se mantiene intacta. En contraste, tenemos el Neocelandés dólar, una tendencia bajista también muy clara. De llegar un poco más, me gustaría que subiera un poco más el Neocelandés dólar a esta zona de los más o menos 0.6831, 0.6832. Y en esa zona nos diera una vela de confirmación bajista y podría ingresar en corto en el Neocelandés dólar. Y el euro, perdón, y el oro para esta semana, también confirmando una ruptura alcista, llegando a una zona de soporte importante, era una zona de resistencia antes bastante fuerte que no podía atravesar el mercado. Logró atravesar esa zona con velas potentes, está llegando a esa zona que ahora sería una zona de soporte. Vean que podemos ver un poco de velas de cansancio e indecisión. Me gustaría que bajara un poco más, cerca de los 1.290, más o menos. Sin embargo, pues en esta zona, digamos que toda esta zona es bastante importante. De generar una buena vela potente alcista, podríamos ingresar en compra en el oro. También una muy buena operación que se puede desarrollar muy bien para esta semana. Entonces, como pueden ver, 7 posibles oportunidades para esta semana que tenemos en Monitor. Muy pendientes a las velas de confirmación, que es lo más importante, y a respetar las zonas de entrada. Como siempre, entonces, si tienen cualquier duda o cualquier inquietud, no duden en comunicarse con nosotros a nuestro correo electrónico contacto arroba tag.trade y visiten nuestra página web www.tag.trade. Como siempre, que tengan una feliz semana de trading. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!